cada uno creo que la bmx le gana un poco a la mtb no tenemos freno amigos con la banda como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este blog vamos a hablar si es mejor tener una bmx o el mtv así que chécalo y bueno amigos sin importar si te gusta el mtv o el bmx dale like a este vídeo pues bien amigos cada rama del ciclismo tiene su encanto pues amigos en este vídeo nos vamos a enfocar en las partes chidas que tiene el mtv pero si me gustaría compartirles mi experiencia con las dos bicicletas con la bmx y con la mtv así que vámonos al mtv bueno algo chido que yo le puedo ver a este deporte definitivamente es que siempre son escenarios diferentes por ejemplo salir a la naturaleza es la parte chida de este deporte dejando de lado la parte pues costosa de las piezas amigos siempre es divertido salir y conocer desconectarte de la ciudad es una de las partes chidas y creo que lo vale amigos cada experiencia en el mtv definitivamente es muy chida los costos a veces los repuestos para la mtv definitivamente si son más costosos es una bici que lleva más mantenimiento que la bmx mantenimiento de todo tipo transmisión suspensión básicamente es como tener una moto amigos wow jajaja está bien chida esta bajada amigos esta pista es nueva para mí se llama mesa de los indios es la primera vez que vengo está bien hardcore wow 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 jajaja oh man yeah oh y bueno amigos pues ustedes ya lo están viendo no necesito narrarlo wow jajaja wow que buena salida wow no necesito narrar esto para ustedes amigos esta es una de las partes chidas del mtv oh y esto es por lo que vale la pena cada centavo que le metes a tu bicicleta oh my god que buen garden eh amigos un consejo que les doy si no conocen bien los gardens en la primera vuelta tengan un poco de respeto y bájenlos como yo jajaja 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 en la segunda vuelta se desquitan por ahora por ahora va a quedar pendiente ese garden amigos traigo el rebote de mi tijera muy suelto si lo alcanzan a escuchar no lo configure bien y ahorita en esta pista me está costando algo de trabajo se escucha muy feo wow hay que ver si podemos regular el rebote amigos ya me preocupé porque ya le di varias varias vueltas y sigue golpeando muy duro las botellas al bajar y eso no está chido un poco de electrolitos para la bajada no es comercial algo si tengo que aclarar amigos y es que el mtv me parece una forma chingona de seguir puedes seguir con el ciclismo extremo si te gustaba el bmx creo que el mtv en tu etapa madura también vas a sentir esa vibra que sentías con el bmx pues si amigos entre muchas otras cosas creo que el bmx y el mtv van de la mano también una de las cosas chidas del mtv obviamente es hacer nuevos amigos siempre en cualquier rama del ciclismo vas a encontrar nuevas amistades mucha gente interesante también muy buena onda incluso hay gente que me ha apoyado sin conocerme muchas gracias a todos ellos wow yeah jaja y bueno amigos la parte mala como siempre pues son los costos no es un poco más caro el mtv el mantenimiento las refacciones el equipo y salir a buscar un cerro a menudo también es un poquito más costoso necesitas una camioneta o un carro para moverte ocupas salir con amigos porque a veces puede ser peligroso que te quedes en el cerro tú solo te puedes caer y eso no está nada chido wow pero lo malo pues siempre se compensa con lo bueno no hay más cosas buenas wow y bueno amigos quise hacer este video porque muchas personas en el canal me han preguntado si voy a dejar la bmx por el mtv y bueno durante un tiempo he tenido que salir a aclarar que no simplemente el mtv es un complemento en el canal y pues es una experiencia chida pues bueno amigos como saben el bmx pues para mi son mis inicios prácticamente idiota y claro por esa razón le tengo mucho cariño al bmx por esa razón no pretendo dejarlo al contrario mi idea del bmx es darle pues hasta que el cuerpo aguante ¿no? bmx tiene sus encantos también como no al ser una bicicleta pues prácticamente pequeña con la que puedes hacer todo tipo de trucos acrobacias y un montón de cosas pues pues obviamente es la favorita aquí del canal ¿no? ahí podemos ver a un mtv rider en la ciudad y bueno las ventajas del bmx amigos para empezar pues es una bici más económica que una mtv es una bici hasta cierto punto más práctica porque la puedes llevar a todos lados la puedes subir a todos lados y es mucho más fácil el transportarla llevarla desarmarla la mecánica es muy sencilla el mantenimiento pues básicamente se lo puedes dar en casa es muy raro que la tengas que llevar pues a un servicio profesional ¿no? algunos lo hacen pero la mayoría no la mayoría prefieren ver pues los tutoriales que hacemos aquí en el canal lo hacen ellos mismos como todo en la vida nada es perfecto la bmx también tiene sus defectos pues hacer una bici dinámica ligera barata y todas esas cosas buenas que ya habíamos dicho la bmx tiende a ser una bici muy cansada para trayectos largos justo como el que estoy haciendo ahorita estoy a unos kilómetros de mi casa y el regreso va a estar muy cabrón porque es subida pues en esencia banda una bicicleta como la bmx que no puedes usar cambios realmente si es una desventaja sobre todo en las subidas ya que pues sin una transmisión básicamente el desgaste en las muñecas en las rodillas pues básicamente en todas las articulaciones es inevitable amigos y pues si esto se debe a que la bmx pues si es muy austera comparada con una mtv que tiene pues transmisión cambios velocidades este frenos hidráulicos aquí no tenemos freno amigos entonces ese tipo de cosas pues si le quitan puntos a la bmx y bueno amigos yo sé que este video puede llegar a los 5 mil likes si te gusta el bmx dale like a este video y si te gusta el mtv comenta abajo porque te gusta el mtv así que a darle con todo amigos en resumen no se puede comparar una bicicleta con la otra dependerá mucho del lugar donde vives si vives en un lugar cerca del bosque con mucha terracería definitivamente vas a amar una mtv si vives en la ciudad donde hay mucho street y donde hay muchos skatepards definitivamente vas a amar una bmx así que al final es tu decisión realmente ninguna es mejor que la otra simplemente se adaptan a diferentes necesidades que onda amigos si se quieren armar algo de merca fina del canal entren a nuestro sitio web boomriders.com esta bolsita está bastante cool para la bicicleta tenemos snack bags hoodies playeras bastante cool así que a darle y que ,